Un cordial saludo. Hoy es viernes 4 de octubre y ya son las 3 de la tarde. Hemos terminado el retiro espiritual con lazos de amor mariano, hecho para sacerdotes. Agradezco a todos aquellos que nos acompañaron con su oración. Para nosotros fue muy importante porque, como cualquier cristiano, se nos abrió el apetito de Dios y la necesidad de la conversión. Gracias a don Rodrigo y a todo su equipo, a todos los de lazos de amor mariano que hicieron posible este retiro espiritual para sacerdotes. Oren por nosotros para seguir fervientemente este deseo de conversión. Soy el padre Diego y creo en el amor que ayuda.